No quita el ritmo, no quita el ritmo Before yesterday I fucking fucking was my girlfriend He got me over there Antier me dio con mi novia un calentón en la macetilla Y el chamolo con pordete justo en lo alto la balandilla Perdí un poco el equilibrio y se me salió de la zona blanda Y terminé con el nabo entre su chocho y la baranda Mi picha hacía de lima mientras le daba a la chiquilla El roce se había comido más de tres cuartos de barandilla Se me ha cubierto de hierro todo el nabo por completo Que ahora abro la nevera así de lejos como marreto Y me da lo mismo un gran nabo que un buen hijo